¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 3. Quisiéramos mucho leer una porción de este capítulo, ya que son solamente diez versículos. Bueno, no vamos a leerlo todo hoy, pero queremos leer lo suficiente para que aquellos que tal vez están viajando, o por alguna razón no tienen sus Biblias a mano, y no pueden encontrar ese pasaje, tengan la oportunidad de enterarse de lo que aquí dice, y saber de qué hablamos. Porque aquí, amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Biblia que usa una manera de expresarse bastante retórica. Aquí estamos tratando con las diez visiones de Zacarías. Él tuvo estas visiones en una sola noche, pero como ya hemos demostrado, no eran sueños. Sus ojos estaban bien abiertos, porque él dice una y otra vez, vi, miré, alcé mis ojos, etc. Así es que aquí no tenemos un sueño, sino una visión que tiene este hombre. Pero estas diferentes visiones que él tiene, tienen significados muy definidos, y creemos que tienen que ser observadas juntas todas, o sea que deben ser consideradas juntas como enfocando un mensaje en particular. Y necesitamos tener ese punto de vista total que nos da la perspectiva de lo que estas visiones están tratando de decirnos. También necesitamos observar otras Escrituras proféticas, porque el apóstol Pedro lo expresó de una manera muy clara cuando dijo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir que uno no la interpreta por sí sola. Es entonces necesario poner todo el programa de la profecía junto, y es necesario tener un punto de vista completo que se extienda de la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Ahora, el capítulo tres comienza diciendo, me mostró al sumo sacerdote Josué. Y nos podemos dar cuenta aquí que este no es un sueño, sino una visión. Veamos pues lo que nos dicen los primeros cinco versículos de este capítulo tres de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es todo lo que vamos a leer hoy de esta visión. Y queremos mencionar varias cosas a manera de introducción, antes de entrar al texto mismo del relato que tenemos aquí. Debemos mencionar cosas que son importantes. El capítulo comienza diciendo, me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahora, Josué era el sumo sacerdote, como se lo indica aquí. Y este Josué no es el mismo Josué que guió a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto, sino que es el Josué que estaba con ellos después de la cautividad en Babilonia, y que se encontraba con ellos en la tierra de Israel. Su nombre significa Jehová salva. Y en el Nuevo Testamento es la misma palabra griega para Jesús. Y llamarás su nombre Jesús, dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que este nombre sugiere mucho y tiene mucho significado. Ahora, otra cosa que debemos notar aquí es que se hace nuevamente referencia a Satanás. Como hemos indicado anteriormente, estamos dejando hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis, el estudio sobre Satanás. Pero hay una cosa que es bastante obvia aquí, y es que si Zacarías vio a Josué, él también vio a Satanás. Y esto indica sencillamente que Satanás es una persona, que él es una realidad. Lo interesante es que Satanás ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de la gente en las así llamadas tierras cristianas desde la última mitad del siglo XX. Se han olvidado en cuanto a él, y esperaban haberse librado de él. Pensaban que si no lo mencionaban, quizá él se iría. Pero no se ha ido. Es una realidad en el presente. Pero hoy existe una tendencia de volverse hacia lo sobrenatural, y desafortunadamente la gente se está volviendo hacia Satanás y a los demonios, en lugar de buscar al Señor Jesucristo y a Dios. Pero creemos que el camino la llevará a uno finalmente al hecho de que es necesario que el mal sea encarnado, que el mal sea representado por una persona. Y el pensar moderno exige eso allí. Y hay muchos que se han entregado a las creencias de los demonios en el presente, a la demonología. Entonces, no sólo el mal, sino también el bien tiene que ser representado, y el bien es representado por Dios. Por tanto, Dios, y el Señor Jesucristo, quien es Dios, será la respuesta final para los hombres de hoy que están buscando una solución para sus propias vidas y para el mundo entero. Ahora, la tercera cosa que nos gustaría mencionar aquí es una visión que va más allá de Josué, el sumo sacerdote. Vamos a poder ver aquí que lo que en realidad tenemos es la respuesta a un problema. Y el problema es sencillamente este. Hemos visto hasta ahora que Dios se va a volver nuevamente hacia la nación de Israel. Él les va a restaurar a su propia tierra. No lo ha hecho todavía, pero dice que lo va a hacer, y que Él les va a bendecir en esa tierra. Bueno, en aquel día, ellos estaban muy lejos de Dios. Estaban en el pecado, y hoy ocurre lo mismo. La tierra, como vimos en nuestro programa anterior, solamente se llama una vez en las Escrituras la tierra santa, y nunca volverá a ser la tierra santa hasta cuando venga el Señor Jesús. En el día de hoy, no es de ninguna manera una tierra santa, pero Dios va a perdonarles sus pecados. El doctor Merrill Unger ha declarado, aquí se presenta una pregunta crucial. ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo realizar tales planes, es decir, de restaurar a esta gente a esa tierra, y de bendecirles, ya que son pecadores y están esparcidos? ¿Cómo puede la manifestación maravillosa de misericordia divina ser para ellos consistente con la justicia de Dios? Bueno, creemos que la explicación se encuentra en que este hombre, este Josué, va a representar a la nación. Y vamos a verle, como leímos, vestido con vestiduras viles, muy sucias. Ahora, una de las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer es que tenía que estar vestido con vestiduras sin manchas, o de otra manera no puede servir a Dios. Ahora, ¿cómo pueden estas personas ser aceptadas ya que son pecadoras? Bueno, este capítulo nos va a dar la clave para esto. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, la justicia de Dios será revelada en este capítulo. ¿Y cómo puede Dios aceptar a los pecadores? En cierta ocasión, un hombre llamó por teléfono al pastor de una iglesia y le dijo que él posiblemente había cometido el pecado impardonable. Entonces, el pastor le dijo que, por supuesto, que él no había hecho tal cosa. Le dijo que el Señor Jesucristo había muerto por todos sus pecados, y que si él quería ir al Señor Jesucristo en ese mismo instante, no importaba quién fuera o lo que hubiera hecho, podía ser el peor criminal más grande que hubiera existido, él podía ir a Cristo. Cualquier persona, no importa lo que haya hecho, puede acudir a Cristo, y él le va a aceptar y le va a recibir. Pero es necesario que esa persona acuda a Cristo. Y entonces, ellos pueden descubrir que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículo 4. Así es que, no importa quién sea uno, uno puede ir a Dios por medio de Jesucristo. Y creemos que esto va a ser resaltado aquí en este capítulo 3 de Zacarías. Ahora, Josué era sencillamente una persona, y por cierto que no era una persona perfecta, pero él era el sumo sacerdote de Dios. Y aquí él está vestido de vestiduras inmundas, y puede que él haya sido así personalmente, no lo sabemos, pero sí sabemos que representa a la nación de Israel. Primero que todo, debemos decir que él, como sumo sacerdote, es el representante de la nación. En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando a toda la nación. Y de la misma manera, Cristo es hoy nuestro representante. Él representa al cuerpo total de todos los creyentes, la iglesia, ante Dios en el presente. Por tanto, amigo oyente, necesitamos ver esto en el contexto más amplio de todas estas visiones, que este hombre es un cuadro profético de la nación de Israel, y esto evitará que tengamos una interpretación muy limitada. Este hombre es un representante de la nación. Y Leupold, uno de los grandes eruditos del pasado, dijo esto. Este, es decir, Josué, representa y prácticamente es la personificación de Israel en su santo oficio. Él ruega por la nación, por la nación él entra al lugar santo, él lleva la culpa, la carga de la nación. Nosotros, por tanto, no debemos referir los asuntos y las implicaciones de este capítulo a Josué como una persona, ni a Josué como solamente que el sumo sacerdote, sino que debemos llegar a la conclusión de que su condición es la condición de Israel, que su perdón es una forma típica de expresar el de la nación, y las palabras de consuelo y de ánimo que se le dan se aplican con igual validez a ellos. Hasta aquí la declaración de Leupold, y de paso digamos que es una declaración muy buena. Y Leupold es una persona que no puede ser seguida muy fácilmente en una interpretación como esta, pero aquí ha hecho algo especialmente bueno. También sabemos que Josué es un símbolo, él es un tipo y es un representante, y Dios le ha elegido, Dios ha elegido a la nación de Israel. Así es que podemos seguir este pensamiento y encontrar muchos paralelos que se pueden aplicar. Usted puede notar que aquí tenemos a la nación, y está representada por este hombre. Lo que se dice de él puede decirse de la nación. Esto nos recuerda a una pequeña novela que fue escrita hace muchos años llamada El Pequeño Ministro. Usted quizá recuerda que este era un estudio de los puritanos que habitaron en Norteamérica en el pasado, y cuando, por ejemplo, una mujer era hallada culpable de adulterio, era marcada con una letra A en color rojo sobre su pecho, y ella tenía que llevar eso todo el tiempo. Bueno, en ese entonces eso sería un castigo bastante severo, pero hoy habría muchos que llevarían la letra A, y quizá no tengamos muchas letras B o C, pero por cierto que habría muchas A si se hiciera eso hoy. Pero usted recuerda que este pequeño ministro era realmente quien era culpable, y al final se revela que en su propio pecho se encontraba una letra A en rojo, y eso revelaba también su culpa. La consecuencia es sencillamente que Josué es culpable, pero alguien más es tan culpable como Josué. La nación de Israel es culpable, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora veamos lo que dice el texto mismo, y vamos a avanzar un poquito en este capítulo. El primer versículo del capítulo tres dice, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, el hecho de que Satanás está a su mano derecha podría indicar que le está apoyando o defendiendo, o que está allí para acusarle. Y Satanás en su engaño, por supuesto, está allí para acusarle. Y esto es típico de la obra de Satanás. Se nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, y por cierto que necesitamos un abogado para con Dios el Padre, ya que Satanás nos está acusando allí. Y se nos dice que Satanás finalmente será echado fuera del cielo, que el acusador de los hermanos habrá sido expulsado del cielo. Bueno, él es quien tiene acceso al cielo en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él pensaba que él podía haber sido acusado allí, y con razón. Pensaba que él ha dicho lo que otros han dicho también cuando él era joven, y trabajaba en un banco, y había tratado de cometer toda clase de pecado imaginable. Sus amigos no eran de los mejores, y nadie del grupo de sus amigos podría siquiera imaginarse que él llegaría algún día a ser maestro de la palabra de Dios. Y el doctor Magee decía que cuando él sintió que Dios le había llamado, cuando él le salvó y cuando le llamó, entonces él presentó su renuncia en el banco. Y todos comenzaron a burlarse de él. Ellos decían que le conocían bien y que conocían esto o aquello en cuanto a él, y él se imaginaba que Satanás habría tenido un día muy ocupado contándole todas estas cosas al Señor y diciéndole que era una insensatez permitirle entrar al ministerio, que ese hombre sería la última persona en todo ese lugar que debería entregarse a esta tarea de predicar y enseñar la Biblia. Y es que, amigo oyente, Satanás está allí para acusar a Josué, y él está diciéndole a Dios que Josué estaba vestido con vestiduras inmundas y que él no le podría usar así. Y él será quien acuse a la nación de Israel. Eso lo veremos Dios mediante en el libro de Apocalipsis. Pero él estaba allí para acusar a esta nación. Él es en realidad antisemita. Y si usted quiere saber en realidad quién es el líder del antisemitismo, pues es el diablo mismo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí entre nosotros, amigo oyente. Ahora notemos cómo comienza diciendo este versículo 2 del capítulo 3 de Zacarías. Dice, Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Esta forma de expresarse es bastante moderada según pensamos nosotros. Pensamos que nosotros podríamos utilizar peores cosas que estas que decir de Satanás. Pero Dios respeta a este a quien él ha creado. La criatura de más alto rango creada por Dios fue Satanás. Él fue el primer hijo de la mañana y en él fue hallado pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿Lujuria? ¿Robo? No, amigo oyente, solamente orgullo. Él sencillamente quería rebelarse contra Dios. Él tenía una libre voluntad y él puso esta voluntad sobre y contra Dios. Y, amigo oyente, eso es pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es pecado, amigo oyente. Y esto de apartarse por su camino puede ser descrito en los pecados específicos de Satanás, como el asesinato, el robo, la mentira, el adulterio, todos estos, si los pudiéramos nombrar. Todos estos caen bajo un solo título, su propio camino. Ese era el problema del hombre. Y aquí tenemos a Satanás, y el Señor le dice, Jehová te reprenda. Observemos esto por un instante antes de terminar. Él dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Así es que, cuando la reprensión viene, no es por cuenta de la persona, sino por cuenta de Jerusalén, la capital de esta nación. Así es que, representa la nación. La última parte del versículo dos dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? No es este un tizón y este es Jerusalén. Un tizón arrebatado del incendio? Pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 3 de Zacarías para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó derramó su sangre carmesí.